Bueno amiguitos sean bienvenidos a un video mas Esta vez les traigo algo super raro y muy diferente al canal Y permítanme porque van 3 veces que me ocurre Y pues resulta que no es nada relacionado con juegos, con videos, video reacciones No, no es nada con eso, sino que es en cuestión a un programa que se llamaba los loonies Y si están viendo los personajes ahorita mismo en pantalla Y pues resulta que esta canción que era al final Se llama Nos vamos a la cama como están viendo ahorita, gracias reproductor Pues resulta que tiene un mensaje subliminal ponerlo al revés Y pues descargué una aplicación para escucharla al revés Para hacer que vaya al revés en vez de ir normal como en las demás canciones Así que vamos a escucharla a lo que sería al derecho Yo me puse los audífonos porque cuando va a ser al revés Es algo realmente que necesitas escuchar con audífonos cuidadosamente Y entender Bueno al final de este video voy a escribir en una libreta Mi conclusión o lo que yo creo que dice la letra de la canción Y pues sin más que nada voy a ponerla al normal Voy a dejar de hablar para que escuchen la canción y vean lo normal, lo que es Y después me voy a ir a la aplicación a meterme a lo que sería la canción y reproducirla al revés Estoy súper nervioso por eso Me deja muchas ganas de saber el por qué dice eso Pero ya les dejo de hacer larga la historia y vamos a poner esta Ya Estoy muy cansada, hoy no he parado De tanto jugar, estoy agotada Mañana estaremos llenos de energía Porque por la noche cargamos nuestras pilas Buenas noches, hasta mañana Los lunis y los niños nos vamos a la cama 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 Hasta mañana Buenas noches, hasta mañana Los lunis y los niños nos vamos a la cama Ok, ese es el final de la canción que les digo que es algo misterioso que te deja la duda Y pues así como estamos oyendo esto Este, es como se Se va a ponerlo al revés Así que déjame, me meto a la aplicación de una vez Y vieron que está ahorita al normal Y no es ninguna mentira de lo que les dije Aquí está la aplicación que estoy usando Oye Y aquí está ya preparada para ponerse al revés Así que Ay, voy a dejar la letra en lo que sería Subtítulos de lo que sería la canción y lo que dice Pero lo que voy a pedirles chicos Ahora sí Que nunca lo he hecho Es que se pongan los audífonos Y perdón si estoy volteando mucho para allá Estoy súper nervioso y he estado escuchando ruidos muy raros Hace un momento intenté grabar y tengo un pequeño robot aquí Aquí lo van a ver Y pues resulta Tío, grabalo Ahí está Ese robot Y pues Resulta que Se encendió solo Y este robot Necesito el control para encenderlo Y no tengo el control aquí Son videos de YouTube Notificaciones Incluso tengo el mando aquí de mi Xbox La Xbox más viejita que existe Y pues yo estaba normal Estaba sentado Iba a empezar a grabar Dije ¿Por qué no? Voy a empezar a grabar Ahora mismo Me llamó la atención esto Y pues De casualidad Volteé Y el robot Se le prenden Este Los ojos rojos Y hace un ruido Como si se estuviera despertando cualquier persona Y levanta las manos Pero Me sacó un gran susto Que Me 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 espanté Y Iba a grabar hace una hora Pero Con eso Decí No Pues Mejor me espero un rato A ver qué ocurre Y pues Sin nada más Voy a ver que Qué más ocurre Con esto Así que Vamos a escuchar la canción Al revés No voy a decir nada Así que Como ya dije al inicio del video Voy a poner Mi Conclusión Voy a tener una libretita aquí Donde Está mi conclusión Para decírsela Así que Vamos con la canción Al revés No voy a environmentally ¡Gracias! Ahí está la pequeña canción y pues yo lo normal que entendí es la primera estrofa, dice matar a su madre, o sea antes de que la primer, ¿cómo decirlo? Bueno, la primera relación que dijo es hay una mancha, de ahí sigue lo demás, sigue antes del final y dice a matar a su madre, pero ¿a qué se refiere con a matar? O sea, le está diciendo a los niños a matar a su madre, yo mismo disimulo, o sea el niño disimula que él mató a su madre y de ahí volví a entender lo que sería, alístate en la armada, suena lo mejor, que suena lo mejor, y de ahí dice matar toda la noche, después mucho más adelante fueron las cinco cosas que yo entendí de esa canción, de esa pequeña canción que me he descargado y pues estoy súper asustado por esto que estoy haciendo, saben bien que yo no soy de hacer este tipo de videos, pero en fin, no había traído nada de esto al canal y dije ¿por qué no lo traemos ahorita mismo? y pues vaya, aquí lo estoy grabando con todos ustedes, espero que les guste y que les haya gustado este video bueno, pues a continuación voy a dejar lo que sería mi propia perspectiva, mi punto de vista de lo que dice la letra y pues yo, con esta canción yo para mí era inofensiva y no pensaba nada de lo peor, así que les dejo mi conclusión, así que nos vamos en un momento bueno chicos, se me había olvidado comentarles lo de la libreta, mi punto de vista según por parte mía, lo que para mí significa la letra y pues esto es lo que significó para mí, ahí va, el título supongo que al ponerla al revés dice hay una mancha, ese se supone que es el título lo que sería la letra al revés o al inverso de la canción original y dice matar a su madre, o sea el niño tiene que matar a su madre el niño disimula, yo he puesto el niño porque pues hablo lógicamente de los niños, el niño disimula al matar a su madre, hay una mancha hecha con sangre, eso está claro hoy hay una mancha, es el siguiente, dice a matar a su madre cuatro veces dice el niño disimula otra vez, hay una mancha hecha con sangre hoy, alístate en la armada o sea el ejército pero la armada es lo que está en el mar por así decirlo, esa es la armada pero dice que suena lo mejor, las armas etcétera alístate con él, esa es la parte que más me intrigó a mí, que dice alístate con él ¿quién puede ser él? pues para mí mi punto de vista es el demonio por así decirlo es él, alístate con él, dice no verás el mañana pues para mí no verás el mañana será que puedes lógicamente morir en una guerra, en una guerrilla, no sé el chiste es de que puedes morir, mata toda la noche es el que también está muy claro toda la reunión, o sea va el niño al trabajo a matar a los empleados donde ella trabajó o sea ir a su trabajo y matar a esas personas, dice mata toda la noche eso es lo último que dice y pues para mí me ha quedado muy creepy por así decirlo lo voy a decir creepy, esta letra que está al revés lo que dice y pues he quedado sin palabras no tengo nada que decir, es algo increíble esto que está en esta canción si gustan ustedes mismos lo pueden buscar en youtube, le van a poner los loonies y les va a dar varios contenidos, varios videos que van a venir con el mensaje subliminal o va a venir nada más la canción, pero si ustedes descargan solamente la canción y la ponen al revés van a oír esto, esto mismo de la libreta lo van a escuchar vaya que yo de pura intriga me fijé y pues bueno ahora sí chicos estoy suficientemente cagado por así decirlo, puesto que no pensaba hacer ningún video de este tipo así que bueno chicos esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video de hoy, si es así dejármelo por los comentarios y dejarme si quieren que siga buscando canciones de series o ya sea de otras cosas que tengan mensajes subliminales, así que con esto es todo y sin más palabras que decir hasta aquí los dejo, un saludo a todos y adiós